Hola otros y hola, ¿cómo están? Soy Chalo y en este momento me encuentro en el Magic Kingdom, justamente en la puerta, en la entrada de It's a Small World, esta atracción preciosa. Y la trivia comienza con esta pregunta y dice así. Cuando te subes al Small World, a la atracción, los niños cantan la canción en diferentes idiomas. ¿En cuántos idiomas la cantan durante todo el recorrido? Y las opciones son A en 5 idiomas, B en 10 idiomas y C en 20 idiomas. Aguas con la respuesta porque es pregunta capciosa. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Y bien naturales y colas, la siguiente pregunta de la trivia tiene que ver precisamente con este río que está detrás de mí. La pregunta es, ¿cómo se llama este río? El río que te lleva por todo Small World, por toda la atracción. Y las opciones son A, Seven Seas Waterway, o sea, río de los siete mares. B, Happiest Waterway, o sea, el río más feliz. O C, Small World Waterway, o sea, el río del pequeño mundo. Piénsenlo bien, no está fácil y ahorita seguimos con la siguiente pregunta. Y bien naturales y colas, la siguiente pregunta tiene que ver directamente con la canción, la pieza musical que vamos a escuchar durante todo el Small World. Y la pregunta es, ¿quién escribió el tema? ¿Quién es el autor del tema de Small World? Y las opciones son A, Frank Churchill, B, Lee Harvey, o C, Richard y Robert Sherman. Aguas, porque este igual está un poco truculenta y capciosa. Y tómate tu tiempo para contestar. Continuamos. Y la última pregunta del día de los ratones sin cola. ¿Cuántos audio ni matrónicos tiene esta atracción? Todos, los que vimos desde el principio hasta el final. Y las opciones son. A, 200 Audio Animatronics, C, 250 Audio Animatronics, O, C, 300 Audio Animatronics. Piensa muy bien tu respuesta a las ratones sin cola, porque esta es una de las atracciones que más audio animatronics, si no es la que más tiene en todo Disney World. Y en unos momentitos más, te diré las respuestas correctas. Y bien, ratones sin cola, es momento de las respuestas a la trivia del Small World y son las siguientes. Uno, ¿cuál es el nombre del río que cruza o que te lleva por toda la atracción? Y la respuesta correcta es Seven Seaways Waterway o el río de los Siete Mares. Dos, ¿quién escribió la canción de It's a Small World? Los encargados de escribir esta canción fueron los hermanos Richard y Robert Sherman. Así es, los mismos que escribieron las canciones de Mary Poppins. La siguiente pregunta es, más o menos, ¿cuántos audio animatrónicos tiene la atracción desde que entras hasta que sales? Y la respuesta correcta es 300. Y la última pregunta o la última respuesta que tengo para ustedes es, ¿cuántos idiomas te cantan la canción Los Niños en la Atracción? Y la respuesta correcta no es 10, no es 20, es tan solo 5 idiomas. Bien, espero que les haya gustado esta trivia con este juego clásico de Disney. Así es que, bueno, esperen el siguiente video. Yo me despido, soy Chalo y les recuerdo a todos, a reír que no causen puestos, sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Desde It's a Small World en el Magic Kingdom en Orlando, Florida. Nos vemos pronto. Bye.